El tiempo me da tiempo de apreciar mejor lo que me deja el tiempo Condensado en presentes, ya pasados, proyectados al futuro por el tiempo De mi tiempo El tiempo me da tiempo de apreciar mejor lo que me deja el tiempo Condensado en presentes, ya pasados, proyectados al futuro por el tiempo De mi tiempo El tiempo me da tiempo de ver lo que dejó En huellas de un pasado que nunca se marchó Condensado en presentes, reflejos de mi ayer Proyecto a futuro en un ciclo espiral sin nunca romper Continúo y continúo Mi tiempo a tiempo me da la razón Tiempo, tiempo en mi eterna proyección Proyección de tiempo Tiempo a tiempo mezcla de un compás en espiral Tiempo, tiempo a tiempo en mi rueda dar mi casi final El tiempo me da tiempo de apreciar lo que ya fue En sombras del presente, el futuro que apenas se ve Los engos del pasado me susurran sin parar En cada giro estelar, al mismo tiempo al girar Giro yo, yo, giro al girar Bailo con las estrellas, el tiempo es un espejo Que nunca se rompió o rompió Refleja mil instantes que en mi alma yo olvido Pero en su danza oscura revela la verdad El tiempo es solo tiempo, en su propia eternidad Eternidad, realidad eterna El tiempo me da tiempo de apreciar mejor lo que me deja El tiempo condensado en presentes, ya pasados Proyectados al futuro por el tiempo En mi tiempo Otra dimensión de mi otra edad Un velo que oculta mi verdad Pero también me revela El escenario donde mi existencia juega Juega a jugar Ah, en su silencio el tiempo me revela Que soy sombra de una luz eterna Un suspiro que nace y muere en la niebla Donde todo existe y nada se queda Queda, solo queda mi alma Frecuencia en el tiempo Sin tiempo ni medida Tiempo Te giro de destinos y verdad El telón está mi realidad Me envuelve, me define, me da ser Ese río y yo En el corriendo, fluyendo, solo siendo Evo Que es el tiempo sin otra dimensión Un espejo de mi ser En constante evolución Es la otredad que me mira desde el abismo Abismo Escenario donde se teje mi tiempo Tiempo y misterio que me une y me divide En su abrazo eterno Todo lo preside Mi otra edad se disuelve La existencia se funde Mi cuerpo y alma arden Arden En el tiempo Al mismo tiempo Donde todo surge y se consume El tiempo me da tiempo De apreciar mejor lo que me deja El tiempo condensado Presentes que han pasado Y proyectados al futuro Por el tiempo Del mismo tiempo Tiempo De mi tiempo Tiempo Mi tiempo No 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 Gracias por ver el video